Su Yen Barahona del Movimiento Renovador Sandinista aseguró que el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet fue contundente y que deberían de acatarse con las recomendaciones de retomar el diálogo nacional y celebrar elecciones libres y transparentes. Realmente Ortega está siempre derrotado, derrotado a nivel internacional porque nadie compra sus mentiras. El informe de la señora Michelle Bachelet fue contundente y ahí también se insiste en el respeto a los derechos humanos, en nuestra libertad de expresión, en lograr la libertad de movilización y por supuesto también la importancia de retornar al diálogo para encontrar una salida pacífica mediante elecciones libres y transparentes. Daniel Ortega no logra en ningún espacio internacional credibilidad alguna y más bien van a ir aumentando las presiones cada día. La comisión de la OEA muy probablemente venga pronto al país para hablar en primera mano con quienes han sido víctimas de la represión. Su Yen Barahona condenó el hecho que a diario estén realizando detenciones y asesinatos selectivos, sobre todo a campesinos. Seguimos en la lucha demandando la libertad de cada uno de los presos y presas políticas. Seguimos en la lucha demandando justicia por todos los asesinados. Estamos además lanzando una alarma, un SOS a nivel internacional por todos los asesinatos selectivos que están ocurriendo. Cada semana que pasan hay gente asesinada en el norte, en el campo y que sabemos son asesinatos selectivos vinculados a familias azules y blancos que han estado en la protesta cívica. Así es que seguimos, seguimos demandando respeto a nuestros derechos humanos y vamos a seguir movilizados. El 21 hay una marcha. En todas estas semanas se han también desarrollado diversas actividades de resistencia. Con nuestra bandera azul y blanco en las calles seguimos demandando justicia y democracia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.